Yo no estoy jugando ante peleas Ya peleas, peleas Peleas, ya, 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 peleas, peleas Pel, las, pel, las, pel, las, pel, las, pelas Busca en mi nativo Player one, choose Fui chodón Player two, choose Parecía, parecía Player one, player two, choose Mezgaram cont два, select me to Ya, anymore, choose Tete, ace beca Tete, mega, ¡Viva! Tete, cherry, cherry, elas Toma? Toma? Oh, Toma. Finish him! Ahí está, Pa! Fatality! Win! Player One, Choose! Player One, Player Two, Choose! Player One, Player Two, Choose! Cannabis! Cannabis! Lord, Cannabis! 힘들 vou ... mas perga 당연hese bateria dégub sauce 흤 mas perga Tomate, Tomate, Tomate! Player 1, Player 2, Choose! ¡Baludo, baludo! ¡No se puede! Pa, madre... ¡O está! ¡Mucho, mamá! ¡A un conchete! Fatality Win Ya vengo, te traigo algo, ya, ya vengo Ya vengo Ya, anda Ya vengo Ya vengo Voy a comprar Voy a comprar